Desde la antigüedad, el hombre ha soñado con crear seres a su imagen y semejanza. En la tradición judía, el golem es un ser creado a partir de arcilla y animado por un rabino gracias al poder divino de la oración, con la intención de servir y proteger a la comunidad. Los principales laboratorios de tecnología del mundo libran una guerra por conseguir la mejor inteligencia artificial. Hasta hace unos años, los expertos consideraban que faltaban décadas, tal vez siglos, para conseguir una inteligencia artificial general. Actualmente, hay quienes opinan que es posible que ya estén creando versiones primitivas de estas inteligencias, y que éstas podrían avanzar de manera exponencial. Pero, ¿es esto una buena idea? ¿Está la sociedad preparada para convivir con una tecnología que podría ser completamente disruptiva? ¿Acaso estamos tocando a la puerta de la singularidad? En una de las últimas entrevistas que realizó Tucker Carlson para el canal Fox News, Elon Musk hablaba sobre sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Recordó que este tema le ha preocupado desde su época universitaria, ya que nuestra inteligencia es una de las principales características que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Pero, ¿qué pasará cuando existan máquinas que sean más inteligentes que las personas más inteligentes? Volvió a recordar que, aunque no es fanático de las regulaciones, debería existir una entidad gubernamental encargada de supervisar las actividades de los laboratorios, con el fin de garantizar que la inteligencia artificial sea benéfica para la humanidad. El problema es que las regulaciones generalmente entran en juego después de que algo terrible sucede. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, puede que no haya una segunda oportunidad. Musk considera que actualmente modelos de lenguaje como GPT de OpenAI son riesgosos, ya que son entrenados para mentir con información sesgada y tendenciosa, y de este modo pueden influir muy fácilmente en la forma de pensar de las personas para beneficio de sus creadores. Mientras reflexionaba sobre cómo había trabajado para fundar OpenAI, con el objetivo de que fuera transparente y sin fines de lucro, y para evitar que Google tuviera el monopolio de la inteligencia artificial, aceptó que era irónico ver en lo que se había convertido, y lo preocupante de que Microsoft se hubiera hecho con el control de OpenAI. Cuando Carlson le preguntó a Musk que parecía que el mundo necesitaba una tercera opción, él la sintió y agregó. Pienso crear una tercera opción, aunque estamos entrando muy tarde en el juego, por supuesto. Pienso crear una tercera opción, y espero que haga más bien que mal. Obviamente esa era la intención con OpenAI, pero ahora no me parece claro cuáles son sus intenciones. En este punto no lo puedo decir, pero me preocupa ver que la están entrenando para ser políticamente correcta, lo cual es simplemente otra forma de no ser honesto. El camino para una distopía de una inteligencia artificial es entrenarla para mentir. Quiero crear un GPT honesto, que trate de entender la naturaleza del universo. Este podría ser el mejor camino hacia la seguridad. Una inteligencia artificial que entiende y cuide el universo es menos probable que aniquile a los humanos, porque somos una parte interesante del universo. Eso espero. Los humanos podríamos decidir exterminar a los chimpancés, pero no lo hacemos, porque nos alegra que existan y aspiramos a proteger sus hábitats. Después de hablar un poco sobre el alma, la conciencia y el arte, Carlson le preguntó sobre los riesgos legales de las imágenes falsas creadas por la inteligencia artificial, a lo que Musk contestó. No me preocupa tanto. Yo creo, el problema es más, ya sabes, ¿será la humanidad la que controlará su destino o no? ¿Tendremos un futuro mejor a nuestro pasado o no? ¿Es exagerada la postura de Elon Musk? ¿Qué es la inteligencia artificial y por qué le preocupa tanto? ¿Cuál fue su papel en la creación de OpenAI? ¿Qué es GPT-4 y por qué se menciona en una carta para pausar las investigaciones de inteligencia artificial? ¿Cuál es la relación de Microsoft y OpenAI? Y sobre todo, ¿cómo se está preparando Musk para crear su propia inteligencia artificial? Si quieres saberlo, sigue viendo el video porque esas son las preguntas que voy a tratar de responder. El concepto de inteligencia artificial se originó en la década de 1950, cuando los científicos empezaron a intentar crear máquinas electrónicas que pudieran desarrollar una inteligencia análoga a la humana. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado y se ha aplicado en muchos campos, incluyendo la medicina, la ingeniería, la robótica y la informática. Una inteligencia artificial es un sistema o combinación de algoritmos, cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas específicas o generales. Este aprendizaje puede ser supervisado, con humanos, o autónomo, sin intervención humana. A las que realizan tareas específicas las llamamos simplemente inteligencias artificiales, y se utilizan para análisis de datos, reconocer voz, imágenes y textos, y no tienen capacidad de aprendizaje ni de razonamiento fuera de las reglas preestablecidas. Por otro lado, una inteligencia artificial general se refiere a un sistema de inteligencia artificial que tiene la capacidad de aprender, razonar y realizar una amplia variedad de tareas de manera similar a los seres humanos. Es decir, una inteligencia artificial general poseería la capacidad de comprender e interactuar con el mundo de manera más completa y flexible que una inteligencia artificial, y sería capaz de resolver problemas que no están dentro de su conjunto inicial A diferencia de lo que plantean películas como Terminator o Ex Machina, no es necesario que una inteligencia artificial adquiera conciencia para poner en riesgo a la humanidad. Bastaría con que los seres humanos fuéramos un obstáculo para cumplir con sus objetivos prioritarios, o más probable, si la inteligencia artificial se vuelve más eficiente o simplemente más barata que la mayoría de nosotros en los trabajos que realizamos. Nos convertiría en máquinas de producción obsoletas, pudiendo desequilibrar la economía y crear un mundo de pobreza y desigualdad. Cada vez son más los empleos que podrían ser ocupados por la inteligencia artificial, los cuales van desde la preparación de comida rápida, limpieza y transporte, hasta servicio al cliente, administración de negocios, ciencias, ingeniería y medicina. De hecho, los trabajos que tardarían más en ser tomados por la inteligencia artificial son los relacionados con oficios como la plomería, carpintería, mecánico, electricista, etcétera. Al menos hasta la llegada de robots humanoides de uso general. Si bien no existe una metodología de investigación acordada o impactos económicos esperados, la inteligencia artificial podría tomar los trabajos de hasta mil millones de personas en todo el mundo y dejar obsoletos 375 millones de trabajos durante la próxima década. Chris Colmar Desde hace muchos años, Musk ha llamado la atención sobre la necesidad de regular el avance y mejorar la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial. En 2014, Musk comparó el desarrollo de la inteligencia artificial con invocar al demonio. Señaló que mientras la tecnología tenía un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las personas, también era importante tener precaución y establecer medidas de seguridad adecuadas para evitar que la inteligencia artificial se vuelva demasiado poderosa y peligrosa. En 2017, Musk firmó una carta abierta en la que se incitaba a las Naciones Unidas a tomar medidas para regular el uso de la inteligencia artificial y evitar que los robots autónomos se utilizaran en la guerra. El 22 de marzo de 2023, se publicó en la página de Future of Life Institute, una carta abierta titulada Pausen los experimentos gigantes de inteligencia artificial. En el resumen se leía, hacemos un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más potentes que GPT-4. Entre los primeros de los miles que firman la carta se encuentran Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Joshua Benio, ganador del premio Turing y uno de los padrinos de la inteligencia artificial. Algunos fragmentos a destacar de esta carta son Los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable. La investigación y el desarrollo de inteligencia artificial deben reenfocarse en hacer que los potentes sistemas de última generación de hoy en día sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, alineados, confiables y leales. La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en el mundo. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de un largo verano de inteligencia artificial. No nos apresuremos a caer sin estar preparados. Mientras conversaba sobre el futuro de la inteligencia artificial con su viejo amigo Larry Page, uno de los cofundadores de Google, Musk se dio cuenta de que Page era demasiado optimista sobre el riesgo que ésta representaba para la humanidad. En aquel entonces, Google contaba con el laboratorio más avanzado y no existía ningún otro que le hiciera contrapeso. En mayo de 2014, Sam Altman se unió a la junta directiva de SpaceX. Con el tiempo, él y Musk se dieron cuenta de que compartían la misma visión sobre la inteligencia artificial, así que en diciembre de 2015, junto al investigador Andrés Carpari y otros más, fundaron OpenAI. Para su creación, los miembros fundadores recaudaron mil millones de dólares, de los cuales 100 millones salieron del bolsillo de Musk. En un segmento de la declaración de misión de OpenAI, con fecha del 11 de diciembre de 2015, se puede leer lo siguiente. Estamos esperando poder hacer crecer OpenAI como una institución. Siendo una organización sin fines de lucro, nuestro objetivo es crear valor para todos en lugar de para los accionistas. Los investigadores serán fuertemente alentados a publicar su trabajo, ya sea como artículos, publicaciones de blog o código, y nuestras patentes, si las hubiera, serán compartidas con el mundo. Cabe destacar que actualmente este texto ya no se encuentra disponible en el servidor de OpenAI, pero puede ser consultado en una versión archivada en la web. En febrero de 2018, Elon Musk dejó OpenAI. La versión pública fue que Musk dejó la organización para evitar conflictos de interés, ya que Tesla también estaba trabajando en su propia inteligencia artificial para sus vehículos autónomos. La verdadera razón de su salida se debió a diferencias en la dirección y la visión de OpenAI. Musk había expresado su preocupación por el rumbo que estaba tomando la organización y quería tomar el control para aumentar la regulación y supervisión de la tecnología, mientras que Sam Altman y otros miembros del laboratorio querían enfocarse en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial sin ese tipo de restricciones. En el 2018, OpenAI lanzó GPT-1, un modelo de lenguaje basado en redes neuronales profundas, conocido como Transformador Pre-Entrenado Generativo, o GPT, por sus siglas en inglés. El cual demostró un rendimiento notable en diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural. Con el tiempo y sus nuevas versiones, estableció nuevos récords en diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural y ha sido utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo chatbots, generación de texto y traducción automática. Hasta ese momento, la inteligencia artificial de OpenAI ya había causado bastante asombro y también polémica. Sin embargo, en el 2023 la situación se complicó aún más. El 14 de marzo de 2023 se presentó GPT-4, el cual supera por mucho las versiones anteriores. En el SAT, un examen estandarizado de razonamiento que se usa en Estados Unidos y que es tomado muy en cuenta para las admisiones en las universidades, alcanzó una puntuación de 1410, lo que la coloca en el percentil 94. Esto significa que supera el 94% de los humanos en esa prueba. En contraste, GPT-3.5, se ubicó en el percentil 82. GPT-4 es capaz de pasar la prueba para entrar a la escuela de derecho. Puede pasar el examen de graduados del colegio de abogados y superar el examen para conseguir la licencia de médico en Estados Unidos. Puede redactar textos en estilos literarios como Shakespeare o Hemingway, escribir poemas, reconocer imágenes y describirlas a personas invidentes, ver una foto del interior de tu refrigerador y proponerte recetas con esos ingredientes. Programar apps y juegos solo con darle los requisitos. En una prueba le pidieron resolver un captcha que identifica robots y contrató a una persona a través de internet para que lo resolviera en su lugar, haciéndose pasar por una persona invidente. OpenAI también tuvo críticas porque en esta última versión había dejado de publicar los detalles técnicos y los pesos de su GPT, por lo que en las redes se dijo que OpenAI, de abierta, ya solo tenía el nombre. En una investigación liderada por el Dr. Sebastian Bubeck, gerente principal de investigación de Microsoft, titulada Destellos de Inteligencia Artificial General, primeros experimentos con GPT-4, el equipo concluyó lo siguiente. Dada la amplitud y profundidad de las capacidades de GPT-4, creemos que podría verse razonablemente como una versión temprana, pero aún incompleta, de un sistema de inteligencia general artificial. El 11 de marzo de 2019, OpenAI anunció que cambiaría su estructura legal para convertirse en una empresa de responsabilidad limitada, llamada OpenAI-LP, aunque manteniendo su compromiso de trabajar en beneficio del bien común. Argumentaron que este cambio se debió a la necesidad de recaudar más capital para financiar sus operaciones y proyectos de inteligencia artificial a gran escala. Unos meses después, Microsoft invirtió mil millones de dólares en OpenAI, como parte de un acuerdo a largo plazo para desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. A principios de enero de 2023, OpenAI estaba en conversaciones para obtener financiamiento que valoraría la empresa en 29 mil millones de dólares, el doble del valor que tenía en 2021. Unos días después, el 23 de enero, Microsoft anunció una nueva inversión multianual de 10 mil millones de dólares en OpenAI. El 7 de febrero, Microsoft anunció que integraría GPT-4 al chatbot de su buscador Bing. Ese mismo mes, tiempo después de haber dejado Tesla, André Carpaty regresó al equipo de OpenAI. Y el 17 de marzo, se dio a conocer que GPT-4 se integraría a las aplicaciones de Microsoft como Office, con el nombre de Microsoft 365 Copilot. El 13 de marzo, el medio platformer anunció que como parte de los despidos masivos de Microsoft en los últimos días, la empresa había eliminado a todo el equipo de ética y sociedad del área de inteligencia artificial, el cual actualmente ya había sido reducido a solo siete integrantes. Elon Musk entra a la guerra de la inteligencia artificial. Desde antes de adquirir Twitter, Musk ha manifestado constantemente su prioridad por la libertad de expresión y estar en contra de la censura y la cultura de la cancelación. En los últimos meses, se había quejado de que ChatGPT estaba siendo entrenado de manera sesgada, como confirmó en un tuit en respuesta a Sam Altman, actual CEO de OpenAI, el cual dice lo siguiente. Sam Altman. La inteligencia artificial debe hacer lo que le pida. Y. Le pedí a la inteligencia artificial que fuera sexista y fue. Mira qué horrible. Son posiciones incompatibles. Algo sorprendido por la cantidad de personas que tienen ambas. Alokilon Musk contestó. El peligro de entrenar a la inteligencia artificial para que sea woke, en otras palabras, mienta, es mortal. Comienza el reclutamiento. El 27 de febrero, el medio The Information publicó un artículo en el cual se comentaba que, de acuerdo a fuentes cercanas, Elon Musk había comenzado a reclutar investigadores de inteligencia artificial para crear su propio laboratorio y hacer contrapeso a OpenAI y Alphabet. Los primeros nombres en resonar fueron los de Igor Babushkin y Manuel Kroiz. Ambos trabajaban hasta hace unos meses en DeepMind, un laboratorio de inteligencia artificial perteneciente a Alphabet, la empresa matriz de Google. Preparándose para la guerra. El 11 de abril, unas semanas después de la publicación de la carta solicitando una pausa en las investigaciones avanzadas de inteligencia artificial, el medio digital Business Insider publicó un artículo en el cual se informaba que Musk había comprado alrededor de 10.000 tarjetas con el procesador gráfico NVIDIA A100 Tensor Core. Estas tarjetas se caracterizan por ser específicas para centros de datos, los cuales se usan para entrenar inteligencias artificiales de aprendizaje profundo, y llegan a ser hasta 250 veces más rápidas que un procesador convencional en estas tareas. Cada tarjeta tiene un valor aproximado de 10.000 dólares. Algunos especularon que las últimas acciones de Musk iban encaminadas a mejorar el funcionamiento de Twitter, utilizando inteligencia artificial para optimizar la publicidad. Sin embargo, todo apunta a que Musk está preparándose para ir a la guerra. X.AI A mediados de abril, The Wall Street Journal reveló que en marzo de 2023, Musk registró X Holdings Corp y X Corp en Nevada. El mismo día, Musk registró la empresa de inteligencia artificial X.AI. Más tarde ese mes, Musk solicitó fusionar X Holdings con X Holdings Corp y Twitter Incorporated con X Corp. En el registro de la empresa X.AI, él aparece como CEO y su mano derecha, Jared Birchall, como secretario. La X también es algo recurrente en Musk. En 1999, fundó un banco electrónico llamado X.com, el cual más tarde se fusionaría con la empresa Confinity y cambiaría su nombre a PayPal. Sin embargo, actualmente conserva la propiedad del dominio y al visitar el sitio, lo único que se ve es una X. También podemos ver su preferencia por esta letra en su Model X de Tesla y en su empresa Space X. Todos estos movimientos son parte de una compleja reestructuración empresarial que se está llevando a cabo para formar una nueva entidad llamada X Holdings Corporation, la cual será la matriz de Twitter y de X Corp, la nueva empresa de tecnología de Musk. Conclusiones. Lo único que puedo decir con seguridad en este momento es que esto apenas está empezando y que Musk tiene varios planes para su nueva empresa. Hay rumores de que Twitter va a demandar a Microsoft por utilizar su información sin autorización para entrenar a su inteligencia artificial. Mientras tanto, ya le cerraron el acceso y están muy interesados en poner en orden Twitter para entrenar con esa base de datos a su nueva inteligencia artificial. Hay mucho dinero y poder de por medio en esta guerra. Microsoft y Alphabet no se van a quedar de brazos cruzados. Tampoco China, que probablemente sea uno de los jugadores más peligrosos ya que se rige con sus propias reglas. Es obvio que Musk tiene cuentas pendientes con Sam Altman y con Bill Gates. Sobre todo con el último, pues ya han tenido enfrentamientos por sus ataques a Tesla. Los seis meses que solicita la carta serían muy convenientes para Musk y su nueva inteligencia artificial, aunque de dudo que lo vayan a hacer. En los últimos días, Musk visitó al senador demócrata Chuck Schumer para hablar principalmente sobre inteligencia artificial y vehículos eléctricos. Un movimiento inteligente, ya que Bill Gates lleva muchos años fortaleciendo sus relaciones con los demócratas. Increíblemente inteligente y a veces ridículamente estúpida, la inteligencia artificial seguirá cambiando nuestras vidas. Como todas las herramientas, no tiene moral ni principios. Eso depende de quién la use. Pero es muy poderosa y será de mucha utilidad a los que la sepan aprovechar. Sin embargo, lo que nos depara el futuro es incierto. Todo dependerá de sus amos y su hambre de poder. Cuenta la leyenda que con el tiempo el golem se volvió cada vez más fuerte, poderoso y difícil de controlar, por lo que el rabino tuvo que desactivarlo para evitar que destruyera la ciudad. La pregunta es, si fuera necesario, podremos hacerlo nosotros. Gracias a tu apoyo alcancé los mil suscriptores y vamos por más. Si te gustó el video, no olvides darme like. Más del 90% de los que ven mis videos no están suscritos. Suscríbete y dale click a la campana. Subo videos todas las semanas. Muchas gracias por tu visita y que tengas un excelente día.